Los que tienen la facultad para realizar actos de autoridad en el caso de la inspección y vigilancia no están cumpliendo con los compromisos que se habían hecho. Últimamente, este fin de semana, la inconformidad creció ante la incursión de 50, 60 embarcaciones del Celestún frente a costas de Islarena con compresoras, buceando, depredando el pepino, pulpo, todos se están llevando. Entonces, el reclamo que nosotros le hacíamos a la dependencia, en el caso de la Conapesca, era de que implementara, de que qué se iba a hacer con esto, con la vigilancia. Porque anteriormente nosotros, el sábado, en la reunión de comités, habíamos quedado que si no se nos atendía de manera inmediata, íbamos a salir a capturar embarcaciones y a quemarlas. El motivo de esta reunión es que las autoridades, tanto con la Pesca, Secretaría de Pesca, Ecología, los que competen a nuestra área, nos traten de dar una solución. Aquí está el Comité de Permisionarios, está el Comité de Pescadores, está el Comité de Vigilancia y yo como agente municipal. Queremos ver a ver qué solución se puede dar. Porque la verdad, en realidad, es mucha la depredación. Hicimos un compromiso con ellos desde hace ya algunos meses y establecimos una base permanente en Isla Arena y que, bueno, han hecho algunos planteamientos los pescadores y que los hemos tomado viendo y platicamos con ellos en muy buenos términos para en los próximos días, pues, reforzar entre todos, entre todas las instancias, pues, redoblar esfuerzos para lograr todavía mejores resultados en materia de inspección y vigilancia. El punto actual es reforzarlas ante la presunción de la incursión de pescadores de Celestún. Entonces, lo que estamos haciendo es atenderlos. Mañana vamos a estar en Isla Arena, vamos a participar directamente con ellos y atenderlos para que tengan ellos los resultados que nos están planteando.